Ni con un jugador de más pudimos ganar, tenemos mucho por mejorar si queremos ir al mundial. Uno siempre quiere ganar, pero este empate fuera de casa es bueno. Muy bien, ganamos, es muy importante ganar en el primer partido. Seis clasifican al mundial y el séptimo repechaje, no debemos desaprovechar esta oportunidad. Abran paso porque llegó el campeón del mundo. Ja 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 ja, ¿qué se pensaron? ¿Qué iba a perder? Se nota que no conocen a la escaloneta. Era obvio que iba a pasar esto, pero yo quería ser la sorpresa. Anda te verizo fracasado, no sabes dirigir una selección. Se acabó tu mentira Chile, siente el poder de mis jugadores. Si te levantas, te seguiré goleando. Ja 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 si Argentina tiene a la escaloneta, nosotros tenemos el yogo bonito.